Medellín, todos por la vida. Cities for Life, el encuentro global de ciudades para la vida, se está desarrollando a partir de hoy y mañana en Medellín. Tenemos la visita de más de 116 ciudades de todo el mundo, con más de 60, 65 alcaldes y alcaldesas y otros representantes de las mismas. Es otra muestra de cómo Medellín se convierte en eje de la discusión sobre el desarrollo urbano y el desarrollo de las ciudades y cómo Medellín sigue consolidándose como un centro de discusión y conocimiento global. Quiero, por supuesto, invitar a todos nuestros conciudadanos a que participen de una u otra forma de Cities for Life. Lo pueden hacer siguiendo las transmisiones a través de Telemedellín en el transcurso del día de hoy y de mañana, pero también a través de streaming en el sitio precisamente de Cities for Life. Entonces, están todos invitados porque nuestro centro de atención, nuestro punto central es co-crear. Y esa co-creación a la que estamos invitando al mundo no solo es la invitación a participar por parte de alcaldes, alcaldesas, representantes de los gobiernos y instituciones, sino muy especialmente de los ciudadanos. Medellín, todos por la vida.